Lo organiza la Dirección Provincial de Educación Física de Políticas Socieducativas que depende del Ministerio de Educación. Y bueno, la convocatoria era festejar el mes del Día del Niño, entonces invitamos a todos los jardines, tanto los públicos como los privados, la Escuela Especial, el CAD y la Escuela Provincial Nº 6 de Entre Ríos. Así que bueno, estuvieron todos presentes este primer día y bueno, seguimos esperándolos el día jueves y viernes aquí en el gimnasio Ana Verónica Giró. Y bueno, el lema de este año era venir a jugar con tus cinco sentidos porque la mayoría de los juegos son juegos sensoriales, juegos que intentan estimular los cinco sentidos en los chicos. Y bueno, esa fue nuestra hoja de ruta para tratar de diagramar, planificar y organizar todos los juegos. Así que bueno, estamos muy contentas, esta es la primera jornada. Así que bueno, tenemos confirmados 1.300 chicos, así que felices. Además, bueno, estamos viendo que hay bastante profes de educación física, maestras. Bueno, ¿cómo es toda esa logística que han organizado para poder realizar este evento? Bien, el programa lo organiza el programa Semana Aniversario, que son seis profesores los que trabajan solamente en ese programa. Pero para estos eventos necesitamos la colaboración de todos los profes de la Dirección de Educación Física. Así que están los profesores de campamentos, de deportes regionales, de intercolegiales. Todos colaborando. Son casi 45 profesores que vienen por la mañana, por la tarde. Ayer estuvieron ornamentando y bueno, después van a tener que también ayudarnos para desmontar todo. Así que bueno, muy, muy contentos. ¿La idea es extender esta actividad quizás en Tolguín, en Río Grande? Esta actividad se hace en Río Grande y los chicos de Tolguín van a Río Grande. Así que es en toda la provincia. Este evento se realizó hace 15 días en Río Grande y bueno, y ahora se hace aquí en Ushuaida. Y también invitamos a todas las escuelas rurales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!